Todos estamos conectados por una razón Una razón que nos mueve, que nos hace bailar Que nos une así como estamos unidos en este mundo Que nos da la fuerza para caminar día por día Hora por hora, minuto por minuto Una razón que nos da la luz para pasar a través del valle de la oscuridad y de la muerte Una razón que llena nuestra realidad Esa razón es la música Hora In the presence of darkness La luz para pasar a través del valle de la oscuridad y de la muerte La luz para pasar a través del valle de la oscuridad y de la muerte